Franklin Cuentas Así lo dice mi compadre Fabio Zuleta Y así lo dice el mello, se lo dice Fabio Zuleta y mi compadre Franklin Cuentas Que no se que mondaca, no se que verga, no se que vaina Hombre Silvestre yo tenía hace rato, hace tiempo que no te escuchaba una mala palabra Silvestre yo te he defendido en muchas partes en tu música vallenata Pero en este punto no vas conmigo, no señor Sabemos que tú querés impactar, se sabe que quieres llegar lejos y querés llamar la atención Ese no es la manera, mejor te habías sentado en una banca y te habías tomado un plato de sopa de mondongo Ahí te había llegado tu poca gente, porque llegó Silvestre Y el día siguiente estabas en la prensa, pan Silvestre tomó sopa en la mesa de la señora Clotilia Y tantas ollas que uno ve en Valledupar De sopa que uno ve en cada esquina hay un plato de cada esquina Que usted va pasando una olla de mondongo, indio de sopa Pero el día siguiente no sabe que hizo, ahí está Yo como que hice un en vivo ayer, como que fue buenísimo, ¿no? El en vivo Y si tú hubieras estado aquí, Silvestre, hermano mío Yo te había mismo, te había jalado las orejas Un chingüido, vea, así un chingüido Usted sabe que usted es una figura pública Si se ha hecho un pedo, ahí está Si, tú antes peleabas en tarima Decías cosas, pero ya no, ya no Ya no te puedes tirar ese lujo, Silvestre Claro que sí, piense como Carlos vive Hágase cargo que usted casi es como Carlos vive Así, piense como la talla de Shakira ¿Cuándo escuchaste un chisme de Shakira, de eso? Que se pone a emborracharse y ir en el carro Y hablando malas palabras No, y Shakira es de barriquillera donde hacen la gutafarra esa Imagínate tú Donde la gente estrabullera en barriquilla Si, señor, y habladores, compa Y amamadores de gallo Y como te descuidas, te roban la panela del bolsillo Porque Shakira es una persona internacional Tú vas pa' allá Tú vas pa' allá, Silvestre Tú no te puedes engañar con eso, Silvestre No le des papaya al morbo Al morbo Al morbo Al morbo No le des papaya Al morbo Al morbo ¿Oyo? A la gente A la gente Porque la gente a veces es que se pasa Que uno esté Dejándose llevar Por ciertas tonterías Y entonces Te vas a chapolear Otra vez a cargar El mismo sistema Vaya pa' atrás Ay, la vaina pues No Pa'lante que vamos Como dice Diomedes Un chigüillo Franklin Cuentas